Aquí andamos cazando marranos Aquí están los colmillazos que les dan a los árboles Para ellos marcar su territorio Aquí va una vereda creo Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 la hija como así miras vos para acabar la joder como dos si vienes por uno como dos si vienes por uno el último si si pues te mandé mensaje aquí están miren dos marranos este hombre lo saca quien sabe desde donde hasta la gorra lo mató el sobrino ahí está para que lo conozcan él es cazador de primera yo soy de segunda ahí están los marranitos entre medio de este monte que no se sabe ni qué cosa de para dónde darle ahí estábamos esto te pones agua tú lo estás sacando yo se me olvidó horda vamos a buscar uno para allá porque eran dos le tiré un blanco entonces no sé si le ando bien cansado no sé si le pegué que le di a esta o le gerré y le pegué a esta este es el pintillo que ha salido salió antes creo es el que el último todo bien que no lo mate porque caminó bastante para acá porque todo lo que tiene caminando desde allá se viene siguiendo porque pasa que en el hoyo me metí al fondo y pienso como unas que ponen las ochenta cien yardas me corrió la manada ¿puedo grabar? para que la gente vea y vení estamos aquí más derecho yo me vine más cantidad más abajo entonces ya me metí al monte y corrieron y este me quedó entre este entre el monte y no lo miraba muy bien y ahí le tiré pero no le pegué bien no, no pero ¿dónde le pegarías? ahí está el disparo las costillas ajá pero lo que no entiendo es por qué no doblar con el 0.6 no está tan grandísima para que no lo doble y este ¿cómo te lo encontraste acá? el otro ya encontramos el tercer marrano tuvo suerte él tiene una suerte de montón aquí está, mire aquí va donde va dejando la sangre ahí está el amarilloso se los voy a enseñar desde aquí porque a lo mejor no me deja YouTube ponerlos pero ahí están es otro otro marrón amarillo una cuchita una marrona ahí está, mirenla si la logran ver ahí está aquí vamos a dejarle porque hay sangre y no se me enojen no sabía si le había pegado porque no encontraba sangre después empecé a encontrar bastante sangre pero la cosa es que no se paraba y adelante lo encontré pero venía bien cansado yo y le tiré y le pegué un palo ajá pero tú bien tú bien que no le pegué porque para sacarlo ya está lejísimo está más lejos prácticamente me hizo un favor veníse para acá no, no, no si te digo vamos a sacarlos para acá pesado perro están igual los dos están igual del mismo tamaño creo que son hermanos son hermanos yo creo aquí me voy a ver el tercero ahí está el tercero en la esquina sacarlo por acá este no pesa tanto al menos ahí está mi sobrino con sus tres marrones el mero mero cuchero chulada hola que tal mis amigos nuevamente aquí estamos otro día más hoy es domingo el sábado ayer sábado fuimos a la cacería con mi sobrino como siempre casamos juntos entonces esta vez nos tocó suerte ya habíamos ido varias veces y no podíamos agarrar nada entonces esta vez le tocó a él siempre le ha tocado la suerte vaya la redundancia a mí no se me quieren asomar no se quieren acercar junto a mí la mañana me metí por entre medio del monte y me corrieron pero no los pude ver nomás oír puro puro ruido puro chillido pero no me dan la cara no me dan la cabeza no me dan nada no me quieren dar vista de nada anduve ahí buscando y buscando pero no no se me hizo el aire estaba muy mal una de las cosas que hay que ver mucho la cacería el aire que está a tu favor el viento más que todo que está a tu favor si está en contra no te sirve de nada es muy difícil cazar en contra del viento bueno esta vez vamos a cortar un poquito de marrano para hacer una una comidita aquí afuera la otra vez ya les hice un video ahora voy a hacer otro video más o menos parecido pero tratando de ya de no de no explicar lo que ya les expliqué en otros videos acá en la hielera acá tengo la la camioneta tengo la carne ahorita vamos a sacarla y vamos a calabar unos cuchillos nuevos que me patrocinaron un amigo mío el señor que me vendió este cuchillo que es muy bueno me ha salido buenísimo me dijo que tenía otros cuchillos más para que los calara ahorita nada más están este emprestados me dijo que me regalaba este o que se los pudiera vender y que ahí me le ayudara con venderlos entonces vamos a a calarlos no son exactamente del mismo material este material es diferente es más delgado mucho más delgado este material es más grueso no sé que tan bueno sea ahorita vamos a cortar carne con ellos a ver que tal me va mi amigo se llama broken hand mano quebrada es el que hace estos cuchillos localmente aquí en el área donde yo vivo es muy bueno para hacer cuchillos el señor es un veterano de la guerra retirado por supuesto todos los veteranos están retirados y él hace este tipo de trabajos muy buenos trabajos este de aquí me salió muy bueno estos de aquí vamos a calarlos a ver que tal nos va y de ahí vemos a ver si si tiene la misma calidad que este o no o es mejor no sé porque me dijo calarlos y me dices que te parece a ver si funciona bueno vámonos aquí me hice un pequeño invento como pueden ver aquí tengo un inventito que me acabo de armar de repente se me vino la idea y dije bueno pues si no tengo quien mete agua ni nada voy a tener que inventarme algo y me hice este invento aquí y el invento donde tengo la cámara puesto también ahí está se los enseño a ver si algo no funciona el día de ayer matamos matamos tres marranos bueno digo matamos porque siempre cuando vamos en grupo nos compartimos los años que yo me tocó matar pues compartíamos también con él siempre vamos partes iguales cuando me ha tocado matar a mí también este le he compartido siempre lo que le pertenece a cada quien hace años me tocó matar a mí ahora le estoy tocando matar a él no sé tiene piedra yo creo vamos a calar el cuchillo vamos a calar este cuchillo a ver que tal está vamos a sacar carnitas ayayayay mira nada más como se lleva se lleva la carne muy bonita este cuchillo para la carne no sé para el cuero pero miren es una belleza corta muy bonito este está cortando muy bien la carne no es tampoco tan tan dura pero siempre se ocupa un cuchillo que tenga buen corte no sé no sé cómo voy a hacer para venderlos de repente por ahí a ver si puedo venderlos vendérselos a él más que todo porque son son de él hermano quebrada es un señor que es como les comenté es veterano pero la misma vez es mixto con la tribu Cherokee me parece si no estoy equivocado él tiene parte de sangre parte de indígena o de indio no sé como los nativos los nativos de estados unidos tiene tiene él su su mezcla de sangre con ellos de esa sangre de ellos él es mixto es blanco pero trae sangre sangre Cherokee y es un veterano de la guerra no recuerdo si de Vietnam no estoy seguro que guerra es porque ahorita es el mejor el 20 pero es un veterano no importa ahora sí que es igual de las guerras pero sí es un veterano es un amigo mío que yo lo conocí hace tiempo es un viejón ya como de unos 70 y algo de años 38 75 no reconoce más o menos por ahí anda cala muy bien ahora vamos a calar este otro este es como el de Rambo más o menos vamos a ver a ver que tal corta miren nada más que chulada no se me hace que me voy a quedar con ellos miren la carne se la lleva muy bien el cuero ahora sí que ya vamos a ver después pero lo que es carne si corta muy bien estos son los brazuelos una piernita vamos a hacer un chilito con jitomatito este es el que yo le compré hace tiempo le compré este me quedé muy encantado con él miren me he llevado hasta los dedos con él casi ayer me corté cuando estaba apilando los marranos ahora vamos a picar la carnita el hueso perdón sin sin bolsa en el palo a ver cómo me va esta vez a ver si no no me gusta mucho sin bolsa porque se llena de madera entonces ya con la carne la sacas los huesos se llenan mucho de madera vamos a ver qué tal tengo mi hacha ya lo lavé y todo es por eso que no me gusta mucho sin bolsa porque se le llena de madera miren todo esto de aquí hay que volverlo a lavar porque se llena de madera como aquí tengo con mi llave privada ahí está miren quédate venga aquí ya ahí ver si les puedo poner van a ver en el video la parte donde andamos arrastrando los animalitos espero que la gente no se venda por aquellas personas que no son cazadoras pues se respeta también la idea de ellos pero pues también uno es cazador y no somos cazadores de por mí lo digo no somos cazadores porque queramos nada más matar los animales y dejarlos sino porque para mí la cacería ya es de herencia mis ancestros todos fueron cazadores entonces ya lo traes digamos de herencia y pues cazamos para comer más que todo ahorita mi esposa va a venir a prepararse el chilito con jitomatito por ahí anda va a hacer un guisito de marrano recién recién muerto recién matado más que todo y ahí vamos a ir compartiéndolo y así me voy a llevar todo esto ya no les voy a explicar tanto detalle porque ya se los enseñé otro video pero vamos a hacer el mismo proceso y vamos a hacer una cocinadita para comer hola buenas tardes como están todos en este día yo aquí estoy lavando una carne que acabo de apartar de toda la que trajo mi esposo de que cazó ayer que cazaron ayer la estoy lavando porque voy a hacer un guiso un espinazo de puerco en chile rojo y la estoy lavando aquí quitándole bien todo lo sucio bueno no lo sucio sino lo que tenga de sangre o pelo de cuando lo estaban limpiando y ahorita voy a ir a echarle la cazuela ya para que se empiece a cocer aquí estoy ya le voy a echar la carne que escogí para este guiso ya está lavada y bien limpia es pura carne de marrano de campo de la carne de marrano que mataron ayer y este ya voy a hacer el primer guiso de ella un calientito echando la la carne no le estoy echando nada la cazuela nada de aceite ni de agua ni nada porque como ven aquí en este traste de aquí todavía tiene agua de la con la que la estaba lavando y entonces ella sola va a soltar agua y se va a empezar a cocer entonces la vas a dejar que hierva nomás con así taparla y le voy a echar la carne la sal y este le voy a la voy a tapar bien tapada para que empiece a calentar a soltar su jugo su agua y con esa misma se va a cocer y ya que se le consuma el agua va ahí está ahí está va a soltar ¿qué tiene la sal? su propia grasa sí como pueden ver aquí tengo espinazo tengo un poco de costilla de carne de maciza un poquito de cada cosa para también para suelo para que salga muy rico este gris aquí está la sal yo mi medida yo ya tengo medida con este tipo de sal todo lo que agarro con una mano es suficiente para para salar lo que necesito esta sal no es como la regular de latín que sal luego por eso ocupo echarle más para que tenga suficiente sal aquí estoy meneando la carne ya ahí ya está empezando a soltar su jugo y apenas la acabo de echar miren ya está toda la agüita miren el agua que les estaba diciendo ya está ya soltó el agua no falta que hierva más y va soltando el agüita solo lo va soltando no ocupan agregable agua dice la patrona no voy a poner a tostar estos chiles para para ponerlos a remojar para cuando ya esté la carne poderlo moler y echar para esa carne de allí más o menos voy a echar unos 7 pares que vienen siendo 14 14 chiles a lo mejor le echo uno más o sea unos 15 chiles para que son chiles de cuáles es chile guajillo chile guajillo ajá y si quieren que piquen pueden echarle chile de árbol un chile de árbol o como ustedes lo quieran de picoso entonces aquí los voy a poner a sal nomás poquito porque tienen que estarlos cuidando que no se les vayan a quemar porque si no se amarga el chile no se le tiene que echar demasiado chile porque como dice mi suegra si le echas mucho chile sale muy chiludo y no sabe a bueno como cuántas libras de carne son ahí yo creo que son como unas 3 libras más o menos porque digo unas 3 libras siempre cuando estoy apartando la carne empaquetándola lo que le cabe a una ceploc de un galón más o menos es lo de 3 libras que es lo que pesamos en la otra vez y eso es lo que pesamos que no se te arrebaten verdad a veces no se te sobrepasen de tostados porque si no se saben a amaros ahorita estos ya me van a estar y los voy a sacar también los pudieras poner ayer está muy caliente ahí el comando no digo en la parrilla solo no se tostan no ok se me hacen muy arrebatados oh nomás digo yo porque pues se parece como si fueran igual tostados los voy a desvenar para lavarlos y y ponerlos a remojar no los no los lave cuando los puse a tostar porque cuando se mojan luego no se no se tuestan entonces primero los toesto y ya después les quito el rabo los pongo los lavo y los pongo a remojar para que estén listos ahorita mientras eso se prepara allí y me hice unas cecinas unas milanesas no sé como le llaman milanesitas de de la misma de puerco y los voy a poner aquí les puse sal y les voy a poner aquí a ver que tal salen yo nunca las he comido de puerco entonces aquí les voy a poner no más para probarlas echamos una picadiente mientras que está la miren nada más que chulada miren señores pura pulpa todo esto de aquí limpiecita aquí les voy a poner ya las gallinas ya se van porque ya ya sonó la máquina del maíz ya se van y las que no se van a quedar entonces allí me voy a me voy a hacer estas milanesas a ver que tal salen se les puse salita a ver si están buenas una tortillita calentada calentadita ahí mismo aquí están ya las milanesas de marrano parece que ya están cociditas ya empiezan a despegarse miren ya se consiguieron ahí por dentro están doraditas por fuera y bien este bien cronchi dicen aquí bien doraditas vamos a ver a ver que tal están pura vida milanesito de marrano asada en el en el asador hay una chicharra buena verdad es como si fueran carnitas pero asadas en el asador de maravilla dice la cacería vámonos ahí van miren hirviendo ya en su punto gom ahí van miren hirviendo ya en su punto gom como pueden ver ya se nos hizo la noche pero aquí van quedando ya las carnitas ya van soltando su mantequita aquí está miren esta es la mantequita que ya van soltando ahí está le van a dar una dorada mi señor fue a oler el chile la licuadora y esto se lo voy a levantar aquí además me encargo que le dieran una doradona esto para que se ponga color de hormiga antes ella regresa con la una salsita molida con el chile molido de guajillo ahí vamos ahorita le acabo de aventar aquí una idea una lucecita aquí le puse una lucecita automática de volada para que se lumbre aquí cuando esté cocinando puse un poste y ya le puse la lámpara una lámpara que acabo de armar también conectarle un cable de luz y echarla al andar todo se puede nada más hay que echarle cabeza y empeño vámonos voy a hacer silencio para que escuchen como chile la cazuela la mantequita ahí es cuando digo a chile la cazuela su sonido natural bueno aquí ya estamos este casi listos para echarle el chile le eché unos trozos de cebolla grande para aromatizar la carne si pudieran oler que rico huele esto si está buena la carne de puerco de campo buenísima hay gente que dice que no está buena no está buenísima es que la carne ahorita la provee está perfecta de sal ya le tengo yo la medida pues con una mano lo que agarró todo con una mano de sal es la sal perfecta que ocupa pero explíqueles por qué le eches una mano de sal por qué una mano si usaron la sal que venden en la tienda se pasaría muchísimas veces si porque la sal es diferente lo que pasa es una sal natural que hacen allá en nuestra tierra es un venero de agua que un venero de mar que nace por allí y hay unas señoras que la la procesan la hierven y la hacen sal entonces es por eso no le haces ningún químico nada más es la pura agua de ese de este venero la ponen a hervir y no sé cómo es que hacen ellos saben la ponen a hervir y ya que el agua hervió lo que tenía que hervir queda la sal y esa es la sal que venden entonces por eso decimos que no está procesada porque no tiene ningún químico es directamente del venero a nuestra mesa entonces si la gente mira que es muchísima van a decir demasiadísima sal pero es que esta sal no es tan fuerte es lo importante que no es tan fuerte por eso es que se le tiene que agregar más porque es una sal digamos sal sal light que le llaman sal de dieta sal liviana porque esta sal ocupa más pero no te amarga la comida si se te le puedes poner más y no se te pasa tan amargosa como la otra la otra si le agregas poquito de más se te pone muy amarga miren a esta carne yo no le he echado nada 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 de aceite ni agua no le he echado miren miren toda la grasita que soltó chulada esa es la grasita con la que voy a guisar el chile no le voy a echar más porque es la es la levántale un poquito y chorréalo para que la gente no vea porque la gente quiere ver ahí está enséyala para acá ahí está es la grasa pura grasita natural de marranos de campo sí y es la grasa perfecta que ocupo para guisar este guisado no necesito echarle ni una gota más de aceite ni de ningún tipo de manteca porque esta es la misma que ella soltó y tiene todo el sabor de la carne tiene todo el sabor de la carne y es lo único que necesito no necesito más con eso se va a dorar bien el chile ya lo tengo aquí aquí ya molió ella su ya lo tengo lo molía ahí adentro acá afuera no tengo la licuadora entonces lo molía ahí adentro y ya lo tengo aquí listo para hasta que ya esté bien doradita la carne echarse y aquí tiene también unos frijolitos que va a refreír en su casuelito de barro también están fríos pero ahorita los va a refreír y aquí todo esto lo voy a procesar y voy a echar unas tortillas ahí en el comal y si quiere a mi marido amárrale y aquí está miren ahí está este la razón por la cual le recomiendo mucho el marrano de campo porque yo y sé que está limpio yo he casado en Estados Unidos como alrededor de unos 18 años más o menos 19 años que llevo cazando y nunca nunca he encontrado ninguna cosa fuera de lugar en los campos aquí las personas mantienen sus ranchos muy limpios y lo único que los marranos comen sea del maíz de los graneros que les dan a los ganados o bellota eso es su principal comida la bellota las raíces este yo he encontrado muchos muchos árboles que los arbustos que les arrancan las raíces porque echan abajo como un camote como una papa y este allí ellos sacan su comida todo lo de abajo la bellota como les decía todo tipo de bellota todo tipo de nuez ellos se la levantan y de ahí se mantienen los encinos rojos ahí echan mucha bellota y todo eso se la levantan ellos entonces son animales que no están obesos simplemente nomás mantienen su grasa corporal para mantenerse ellos calientitos me imagino de lo que es lo normal entonces he aquí el resultado ayer es muy importante que doren bien la carne porque si no la doras bien queda como blanca y queda un poco nosotros decimos chiquillo el chile entonces bien doradita y más aparte la cebolla le quita todo ese sabor de chiquilla y sale si huele rico la comida huele rico la carne si huele bien la carne a ver si los vecinos no se me alborotan por ahí alrededor no le echan nada de agua y mire está pero suavecita suavecita si la recomiendas si le dices a las mujeres que sus maridos vayan a casar si es la mejor bueno yo ya me acostumbre a comer este tipo de carne como dijo clavellazo pura vida te pega el humo si aquí tiene su comalote mira donde va donde va aplaudir sus manos donde va a echar sus tortillas ahorita van a ver el proceso vamonos ahorita que vas a hacer vas a echarle le voy a echarle el chile ahorita va a chillar la cazuela voy a ver que tanto chile le voy a echar porque no creo que todavía esto es mucho para esta carne nada más vas a echarle lo puro que sea necesario si sobra que sobre eso no si sobra lo voy a guardar para que sea otro guis les digo yo porque pues también lo voy a colar porque no está colado además lo molí y se lo voy a ir echando poco a poquito para que se vaya dorando les digo porque pues yo he estado al lado de ella y hemos aquí vivido juntos ya varios años y pues ya nos conocemos entonces escucho que tiene que hacer un poquito de más por si le haga falta o algo ahí ella le pone o si no lo ocupa todo pues no se lo pone todo pero siempre tener lo suficiente ¿verdad? si ¿cierto Waldo? no es todo le eché a este chile con mis trajos que le eché fueron clavo pimienta y poquito comino y suficiente ajo le eché como media cabeza de ajo porque acuérdense que el ajo es el que da el sabor a los pisos para si ustedes lo desean probar hacerlo en sus tazas ¿y cuántas cantidades de ajo? para mí no perdón de clavos y de todo eso lo que agarra es con todos los dedos los puntos de los dedos de pimienta de clavo no porque el clavo es bien fuerte yo no le he hecho mucho clavo porque a mí a nosotros nos hace bueno a mí lo personal me hace daño cuando la comida tiene mucho clavo entonces yo más le eché de dos a tres clavitos y le eché poquito comino también el comino nada más lo que agarre de tres dedos y ya también le molí cebolla ya cuando lo vaya a sacar le voy a echar orégano entonces le echamos orégano no sé cuándo se va a sacar ya que ya lo va a sacar de la luna voy a quitar la luz de frente porque se mira a lo mejor medio muy macabro a ver si ahí así ya no se refleja tanto ándale eso ahorita todavía no le he echado más más chile porque quiero que este se vaya dorando y ya después le voy a ir echando más ya lo voy a echar un poquito más ya veo que es medio doró bueno ahí va el proceso vas a echarle chile suficiente dejar que se dore y que más y ya ya que este bien doradito el chile que tenga el sazón que estamos buscando lo vamos a sacar y echarle bueno otra cosa también que nosotros le echamos es tomatito de milpa ya lo tengo cocido y ahorita mi hija ya me lo molió y me lo trajo aquí en este plato y se lo voy a echar también y el tomatito ese de milpa le da un sabor pero buenísimo porque lo hace saber un poquito ácido y ese sabor con el chile este que sabe riquísimo pero ese tomatito de milpa es este es de la región de tierra caliente de Adeguerrero y Michoacán en las áreas en muchas otras partes creo que también lo usan pero es un poquito más grande este este tomatito está bien chiquito así la ruedita como una canica más o menos si como una canica pequeña bueno ahí van todos aquí se va dorando ya aquí está el aceite caliente voy a echar mis frijoles a freír ahí está aquí la cazuela miren queda más izquierda y con la hamburguesa voy a hacer agua en la boca esto también este guiso ya está ya lo voy a sacar y le voy a espolvorear el orégano y ya listo para comer vamos a ver ya lo voy a echar como ya lo voy a sacar ya lo puse en la orillita para que se mantenga calientito ya le voy a echar el orégano nada más lo que agarre con estos dedos así y se los espolvoreo también le eché un pedacito de la orégano se me había olvidado decirles cuando molí el chile ese también le da muy buen sabor al guisado y aquí está no necesita tener mucho chile para que no sepa a puro chile y no tenga el sabor del puerco bueno ya voy a empezar a echar tortillas tengo la masa voy a hacer tortillas más aprieta miren nada más que chulada que chulada cuando aplauden mi tortillera no está tan pareja entonces la tengo que hacer de doble lado para que pueda aplanar bien donde vienen a las tortillas mal era una más está frío no se los vaya a antojar mucho miren nada más tortillas de mosita prieta masa negra masa morada no se como le quieran llamar miren nada más que chulada miren ay 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 se esponja la tortilla a ver ya le voy a servir a mi marido le voy a echar una costillita ay 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 pura ricura si otro pedacito macizo sotidito ají le voy a echar chilito si esos frijolitos es estoño mira como están las esponjaditas chulada maíz prieto ahí está el maíz prieto es de la frase chulada maíz prieto es de ahí viene la frase del maíz prieto las tortillas prietas ponme unas tortillas ahí heladitas para que se adorne mujer ya tú sabes mira nada más que chulada yo con ganas de negarme miren nada más señores aquí vamos a aterrizar con este platillo acá tengo ya mi cafecito ahorita voy a prepararlo aquí le voy a poner unas unas 3 a 4 cucharaditas de de cafecito no le falte le vamos a poner allí le vamos a poner aquí porque el agua está caliente ahora sí se va a tirar un poquito pero no hay problema se le avienta rapidito 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 lo que se tire no hay problema el resto se lo ponemos aquí ahí así es todo lo que tienen que hacer ahora sí vamos a poner acá para que se acabe de colar y esto mientras tanto voy a buscarme una silla para echarme un taco ya se apagó ya se apagó ya se apagó no se le quita la pura pantalla bueno aquí vamos a echarnos un platillo tal vez se vea un poquito más oscuro para que se vea un poquito la luz ándale vamos a echarnos un platillo mis chiquibis y chiquibis van a comer adentro porque está un poco fresco aquí afuera por eso tampoco no habíamos podido hacer ningún video de comida al aire libre porque está muy frío está muy ventoso muy feo el clima no está muy bueno para andar afuera pero hoy este se hizo y pues aquí está miren les presento me botó mi limoncito nada más pero ahorita vamos a ver si conseguimos uno mis tortillas prietas mis frijolitos y para adentro digo el de la hamburguesa vamos a ver a ver que tal cocina mi mujer mi esposa échale pichón miren nada más que chulada esto es pura vida para eso hay que levantarse tempranito en la madrugada vamos a por los marranos yo me levanto como a las 3 de la mañana ya me arranco voy y levanto a mi sobrino y nos vamos de cacería a los dos nos encanta la cacería cacemos o no cacemos nosotros como quiera nos gusta andar en el campo y esa es la cacería no nada más es todo el tiempo matar entonces esto está delicia buenísimo ahorita van a comer también mis demás hijos además van a comer adentro no quiere decir que nada más yo solo como en esta casa nada más es para mí no sino que los niños tienen que estar adentro porque está más fresco aquí afuera y mi señor está ahí aquí en la otra va a comer junto conmigo vámonos los platillos para quien son este es para Junior también les encanta el puerco de rancho este guisado es uno de sus preferidos con tortillas echadas verdad les encantan las tortillas echadas y puerco con chile rojo a Kevin ahora también le voy a servir un pedacito es para quien es para Kevin bueno se me hace que le voy a echar uno más chiquito porque no se lo acabo ahora si quieren más a ver ahora si ya me voy a comer este mi mi platillo aquí tengo mi puerco en chile rojo y mis frijolitos qué tal está queda la luz a la espalda muy sabroso y tú Adriana qué tal está el puerco muy bien si está bueno el puerco de campo lo recomiendas si es todo tú chiquilla super good buenísimo tiene un sabor espectacular bueno el despedite hasta la próxima gracias por ver nuestros videos espero que les haya gustado y si gustan prepararlo se los recomiendo está muy sabroso bueno ahí está el último se queda calentando por si agarramos más miren las brasitas que chulada para poner aquí algo unas tortillas unas tortillas aquí a a dorar unas tortillas doraditas aquí a para rematar como postrecito unas tortillas doradas si uno quisiera por aquí bueno 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 mis amigos ahí quedamos hasta por aquí nos llevó el río juntos saludos para todos gracias a todos los suscriptores gracias por ver nuestros videos y saludos para todos desde el norte a tal sur sur al norte del este al oeste saludos para todos bendiciones vámonos gracias por ver el río